FUSIÓN PERFECTA Y te digo ven Yo la vi de repente sola bailando sensual en medio de toda la gente Me volví un demente a sentir la locura de su cintura caliente Increíble de ver, difícil de asimilar Atracción sin igual en su forma de bailar Todos quieren pero nadie, nadie, nadie puede Everyone knows, that's my girl Ya báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Yo te digo ven Báilame que me he vuelto loco Cada vez que te toco me entiendo poco a poco Y te digo ven Béééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Suscríbete al canal!